ok buenos días señoras y señores nombre miro reberto la rosa y este amigo mío jacob del trabajo estamos aquí en esta frase en el barrio de la salsa en el bronx te digo otra vez en el barrio de la salsa en el bronx vendiendo carros a las 10 de la mañana ten cuidado estamos sacando otro carro otro vendido otro vendido otro vendido claro que si mira aquí mira aquí otro más otro más vendido que salgan salgan todos los carros hoy ahora para decirle a ustedes y se supone que solamente no hacemos un edificio de vender el carro hacemos una familia hasta tenemos este señor aquí que le tiene le tiene miedo a la cámara no habla español pero se defendió otra vez estamos aquí en un sábado por la mañana tratando lo más posible para ayudar a la comunidad la comunidad es bien importante para no es sólo una venta de carros no es sólo una venta de carros aquí hacemos relaciones con toda la gente ok compras el carro hoy yo te voy a ver en tres mil millas cuando vengas a cambiar el aceite cualquier pregunta que tengan de cualquier cosa no te olvides del embuelso te va a comprar el uno cuando venga para atrás busquen a jacob que te va a comprar el noche hoy nada este retardado está aquí también estamos todos juntos vengan a vernos one two three peace